Te presentamos DigiSoul Smart Shoe, la primera zapatilla inteligente conectada con diversas funcionalidades. Este invento tiene un diseño futurista y está confeccionado con materiales que incluyen cuero, microfibra y goma resistentes al agua y polvo. El calzado dispone de un ajuste automático mediante un motor. Así no tendrás que atarla manualmente. Además, la plantilla está equipada con sensores de movimiento para registrar el número de pasos. Escaleras, calcular cambios de altitud y realizar un análisis completo de la pisada. Toda esta información puedes verla en la app en tu smartphone. Las zapatillas también incluyen un sistema de calefacción que calienta los pies bajo demanda. DigiSoul Smart Shoe viene en tallas para hombres y mujeres. Así que estate atento, porque tener unas zapatillas inteligentes es ¡asombroso!